Los ojos producen lágrimas de una manera continua y esta lágrima es llevada del ojo a la nariz a través de un sistema de conductos que tenemos desde que nacemos. Con el paso del tiempo estos conductos se pueden hacer más estrechos o cerrarse de tal manera que la lágrima se acumula en el ojo y se puede desbordar por la mejilla provocando molestias y limitando nuestras actividades del día a día. También existe otra causa que produce el lagrimeo cuando el ojo produce una cantidad de lágrima excesiva que se acumula en el ojo se desborda aunque tengamos un sistema de conductos que funcione correctamente. El problema de cierre del conducto lagrimal es un problema que va de la mano del envejecimiento. A medida que cumplimos años tenemos más posibilidades que el conducto se cierre. Así cualquier persona con el paso del tiempo puede sufrir este problema. Como es un problema que en la mayoría de los casos va asociado a un proceso de envejecimiento al que cumplimos años y en el cuerpo van pasando cambios, eso no lo podemos evitar y realmente no existe ningún hábito de vida ni ninguna medicación que pueda prevenir que se hiciera el conducto lagrimal. Es algo que ocurre con el envejecimiento. El único tratamiento efectivo es la cirugía porque tenemos que conseguir que haya un nuevo conducto que comunique el ojo con la nariz. Lo vamos a ver mejor aquí. Como ya hemos explicado antes, la lágrima que se produce en el ojo pasa por un sistema de conductos hasta llevarla al interior de la nariz. Con el paso del tiempo este conducto se puede cerrar y la lágrima se acumula en el conducto lagrimal y en el ojo desbordándose por la mejilla. Con cirugía podemos buscar una nueva salida a la lágrima. Podemos eliminar el parte del hueso que separa el ojo de la nariz y a través de este hueso podemos crear un túnel utilizando la propia mucosa de la nariz y parte del conducto lagrimal. De tal manera que permitimos que la lágrima vaya a la nariz, no se acumule ni en el lagrimal ni en el ojo. De tal manera que pasará por este nuevo conducto hasta llegar a la nariz y ya nos acumulará en el ojo. Es una cirugía segura y muy efectiva. Conseguimos el éxito en alrededor del 90% de los casos que operamos.